No me despiertes, sigo cerrado, esta vida es tan genial, nunca la había imaginado Entre llantos y risas me he restaurado, sin calcas ni tizas, hoy me he encontrado Me he dibujado una película especial, me he dejado rastro alguno por si me quiere copiar Hoy amigo, aunque se quiera, no se puede hallar, pues cuando el corazón palpita ves la realidad ¿Y quién me va a contar? Nunca nadie dirá, lo que yo he vivido nadie lo expresará ¿Y quién me va a contar? Nunca nadie dirá, lo que yo canto tal vez nunca lo sabrán No lo despiertes, sigo cerrado, esta vida es tan genial, nunca lo había imaginado Entre llantos y risas se ha restaurado, sin calcas ni tizas, hoy se ha encontrado Tan solo dale tiempo, quiere disfrutar cada momento Dame tiempo, dame tiempo, es mi momento y quiero vivirlo muy lento Déjame vivir, no quiero correr, dame tiempo para que de tiempo a lo que voy a hacer, te lo juro No voy a retroceder, quiero alcanzar mis metas y el tiempo no quieren volver Todo lo quiero hacer muy rápido y pálido Me ven, sé que ha sido mi culpa de haber escogido ese tren Pero quiero salir, voy a desprender el vagón Quiero sobrevivir, dejar de sufrir, quiero ser yo No lo despiertes, sigue cerrado, esta vida es tan genial, nunca lo había imaginado Entre llantos y risas se ha restaurado, sin calcas ni tizas, hoy se ha encontrado Y quien le va a contar, nunca nadie tira, lo que ha vivido nadie se lo expresará Y quien le va a contar, nunca nadie tira, lo que ahora canta tal vez nunca lo sabrá Tan solo dale tiempo, quiere disfrutar cada momento Dame tiempo, dame tiempo, es mi momento y quiero vivirlo muy lento Tan solo dale tiempo, quiere disfrutar cada momento Dame tiempo, dame tiempo, es mi momento y quiero vivirlo muy lento Tan solo dale tiempo, quiere disfrutar cada momento Dame tiempo, dame tiempo, es mi momento y quiero vivirlo muy lento Tan solo dale tiempo, quiere disfrutar cada momento Dame tiempo, dame tiempo, es mi momento y quiero vivirlo muy lento Tan solo dale tiempo, quiere disfrutar cada momento Dame tiempo, dame tiempo, es mi momento y quiero vivirlo muy lento Gracias.